Green Team. Luis, ¿cómo funciona Green Team? Gracias por hablar con nosotros. Nosotros tenemos un ecosistema que abarca a todos los puntos de la agricultura cuando sacan de cosecha. Por ejemplo, nosotros manejamos lo que es la logística. Nuestro sistema está integrado con los sistemas de reciba y los sistemas de asilo de los agricultores. Este sistema de logística no nomás programa los camiones y saben de dónde vienen las cosas, pero también saben la información que va entrando a las recibas agrícolas. Nuestro sistema también está integrado en las pesas, los sistemas científicos y los sistemas de asilo donde podemos calificar y ver qué realmente está entrando en cada reciba. Podemos calificar la calidad, la humedad y la cantidad que ha entrado a los lugares. Realmente lo que estamos haciendo son contratos inteligentes entre los agricultores y los compradores y los participantes en el ecosistema de la agricultura. Cuando un camionero llega y deja el maíz en un silo, nosotros podemos calificar ese maíz, pagarle al agricultor, pagarle al silo, pagarle a las logísticas y ser un sistema muy eficiente a través de nuestro sistema de pago basado en tecnología blockchain. En ese nivel podemos tener una aseguranza que todos los participantes no nomás saben de dónde vino todo y de qué calidad están recibiendo, pero asegurar lo que es el pago seguro, eliminar los problemas de pagos despacio, que no pagan o que hayan actores malos en el sistema completo. Aquí es un sistema de todos los participantes y todos sacan beneficio de usar un sistema muy avanzado y conectado, eliminando las manos humanas cuando está entrando la información a los dos. ¿Cómo está funcionando en Estados Unidos? Tenemos 17 instituciones que están usando los sistemas, más de 500 agricultores. Estamos aplicando el sistema ahorita en México, directamente con el gobierno y los silos en México y estamos viendo la posibilidad de venir a Sudamérica con el sistema. ¿Cuánto cantidad de operaciones o de transacciones ya han realizado? Tenemos arriba de... estamos alrededor de 10 a 15 mil camiones a la temporada, más de 3 billones de toneladas de diferentes tipos de granos a través de nuestro sistema, arriba de 500 agricultores participantes. ¿Es posible implementarlo en la Argentina? Es muy posible implementarlo. Uno de los beneficios del sistema es que podemos mantener la estabilidad de los contratos, diciendo si quieren los agricultores guardar los contratos en dólares o en euros, se puede en nuestro sistema y sacar el dinero al final del contrato. Estamos viendo muchos diferentes países para dar beneficio financiero y beneficio de tecnología a los agricultores. ¿Es un negocio financiero en definitiva? A final de cuentas, nosotros estamos habilitando el movimiento seguro del dinero, pero el dinero se mantiene del agricultor y del comprador. Nosotros lo guardamos en un contrato inteligente y damos la habilidad que haga un contrato seguro, que yo no te tengo que confiar en ti, tú no tienes que confiar en mí. Es un sistema interesante. Ojalá que puedan implementarlo en nuestro país. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias.